Además de premiar los mejores años viejos, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social también escogerá la mejor cuadra decorada en los diferentes barrios del puerto petrolero. La idea es que este año no sea excepción frente a los años anteriores y adornen todas sus cuadras, pueden inscribirlas en la página que está en Facebook, se llama La Cuadra Mejor Decorada en Navidad, ahí pueden darle me gusta e incluso subir las fotos y videos de su cuadra, las inscripciones son gratuitas. Es de recordar que como todos los años, uno de los componentes más importantes será la creatividad. Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el próximo viernes 18 de diciembre, teniendo en cuenta que la premiación en especie a las tres mejores cuadras será el 20 de diciembre. La idea es premiar la creatividad, el trabajo en equipo y un componente que es la iluminación, que no es el más fuerte. Aquí lo que se requiere premiar es el trabajo en equipo y la iniciativa ciudadana. El año pasado, la cuadra ganadora en este concurso, apoyado por la Administración Municipal, fue la transversal 47 con diagonal 61 del barrio 20 de agosto, más conocida como la Cuadra Alegre.